Hola amigos de Hogar Televisión, mucho gusto, me agrada mucho estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Pida Rodríguez, soy tallerista y directora de mi taller de manualidades que se llama Aula Extra del Arte. Me pueden encontrar en Facebook como Aula Extra del Arte o también en el canal de YouTube donde tengo muchos proyectos como estos, igual se llama Aula Extra del Arte. El día de hoy les traigo un proyecto muy bonito que nos va a servir para hacer la decoración cuando tengamos un evento, cuando tengamos una fiesta, ya sea para amor y amistad, ya sea un cumpleaños, un matrimonio, un bautizo y es un proyecto que se llama Nido de Abeja, es el arte del origami, entonces vamos a doblar tantas veces un papel para poder hacer un diseño. Vamos a ver los materiales. Bueno amigos, vamos a comenzar. Este proyecto es muy lindo, el arte de doblar el papel se llama origami, viene de Japón, del Medio Oriente y es muy bonito. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar papeles de diferentes texturas, podemos utilizar papel seda, podemos utilizar papel crepé o en este caso yo traigo papel bon. Este papel lo podemos encontrar en el mercado tanto blanco como de cualquier tono, amarillo, azul, rojo, lila, rosado, azul. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar poder combinar colores, además que es muy fácil de manejar, entonces por eso es que prefiero este tipo de textura. Podemos utilizar también cartulinas, pero ya son muy gruesas, entonces no nos va a permitir hacer precisamente este proyecto tan lindo que es desplegar lo que hemos doblado para hacer una figura. Aquí en este caso yo les traigo un círculo. También podemos hacer campanas, como en este caso podemos darle la vuelta completa o podemos hacerla solamente que nos abra la mitad para poder pegar las paredes. Estas campanas son lindas para decorar la navidad, son bonitas para decorar la primera comunión o un bautizo porque se presta mucho para ese tipo de eventos. Entonces la podemos solamente abrir a la mitad o si no, como les mostré el círculo, lo podemos hacer completamente. ¿Listo? Es muy fácil, es muy sencillo. Sencillamente vamos a recortar el papel en varios tamaños. Si vamos a hacer círculos, vamos a recortar cuadrados. Si vamos a hacer corazones, también podemos recortar cuadrados o podemos recortar rectángulos. La idea es tener tanta cantidad de papel cortado como necesitemos. ¿Qué sucede con este tipo de proyecto? Vamos a necesitar muchísimo papel, pero como es tan económico, nos va a salir económico el proyecto. Entonces vamos a hacer un círculo como este que tengo acá. ¿Listo? Así. Como vemos aquí, este yo lo traigo de dos colores. Entonces vamos a necesitar dos tipos de colores. O en este caso, como este que tiene la bandera de Colombia, que tiene los tres colores, este es hecho en papel seda. Para este caso vamos a necesitar mucho papel seda. Aquí hay más o menos unos 100 pliegos de papel seda. Los vamos a recortar al tamaño que queramos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si vamos a hacer un círculo, vamos a recortar cuadrados. Este cuadrado le voy a pintar el círculo y lo voy a recortar. O si quieren ahorrar mucho material, lo que podemos hacer es directamente pintar los círculos en el pliego del papel para poder ahorrar más material. Así nos va a salir más cantidad de círculos. La cantidad de círculos es dependiendo de qué tan grande es la bolita y qué tan rellenita la quiero yo o de qué tantos colores la deseo. Entonces todo eso debemos tener en cuenta en el momento de hacer este tipo de proyectos. Entonces sencillamente tomamos un círculo, lo pintamos en el papel y venimos y lo recortamos. Cuando ya lo tenemos totalmente recortado, lo único que vamos a hacer es comenzar a aplicar la técnica del origami, que es doblar. Vamos a doblar el círculo por la mitad y hacemos la marquita bien definida. Luego, teniendo ya doblado así, venimos y lo doblamos en cuatro nuevamente y hacemos una especie de triángulo. Cuando ya lo tenemos doblado así, venimos y tomamos una de las esquinas y la traemos a la otra esquina. De esta manera. Y lo mismo hacemos con el otro lado. Y volvemos, hacemos nuevamente un triángulo mucho más pequeño. Listo. Así lo vamos a hacer con todos los círculos que recortemos. Vamos a recortar entre 8, 10, 16, 24. Como les digo, es dependiendo del tamaño de la bola que vayamos a hacer y de los colores que le vayamos a meter para que se vea bien linda. Nuevamente tomamos el otro círculo, doblamos por la mitad, nuevamente doblamos por la mitad y a este triángulo traemos estas esquinas a esta otra esquina. Y listo. Vamos a hacer así con todos los círculos que recortemos. Listo. Luego lo volvemos a abrir. ¿Para qué hicimos esto? Para dejar una marca. ¿Qué marca acabamos de dejar acá en este medio círculo? Una línea acá, otra línea acá y otra línea acá. ¿Para qué son esas líneas? Esas líneas me van a permitir a mí hacer el pegue de una bolita con la otra, de esos medios círculos, porque todos los vamos a dejar en medios círculos. Entonces, sencillamente, tomo yo el medio círculo, vamos a tomar el pegante blanco. Este pegante, como es tan líquido, él nos va a mojar muchísimo el papel. Entonces, toca utilizarlo en hilos, lo más delgadito que podamos aplicarle el pegante al papel, muchísimo mejor. Va a quedar más perfecto el trabajo. Entonces, venimos y hacemos un hilito de pegante, se lo vamos a aplicar todo aquí, al primer doblez que hicimos. Listo. Como tenemos tres doblez, entonces vamos a aplicarle intercalados. Aplicamos pegante la primera línea doblada, dejamos la siguiente libre y tomamos la siguiente. Nuevamente le aplicamos. Le podemos aplicar totalmente pegante a toda la línea o, si quieren, solamente en los extremos. Podemos aplicar pegante en los extremos. Tomamos el otro círculo y lo colocamos encima de lo que ya pegamos, de lo que ya hicimos el hilito de pegante. Le hacemos presión para pegar. Y listo. Esto es lo que vamos a hacer. Así vamos a pegar todos, todos los medios círculos que tengamos. Aquí yo ya tengo todos estos, ya están doblados y ya están pegados. Entonces, voy a tomar este que acabo de pegar, le aplico nuevamente a este. Aplicamos el hilo de pegante muy delgadito, recuerden. A la primera línea, a la siguiente no y a la siguiente sí. Tomamos nuevamente el círculo y lo pegamos encima de los otros que ya tenemos. Y así vamos a hacer con todos los 16 o los 24 círculos, medios círculos que recortemos. Recuerden que dejamos una línea sin pegar. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos y venimos y buscamos esa línea que no pegamos. Aquí la encontramos. Entonces, nuevamente le aplico la línea a esa, le aplico el pegante a esa línea que dejé sin pegar. Recuerden, lo podemos hacer solamente en el extremo o podemos aplicarlo en toda la totalidad de la línea de marcada. Pegamos, buscamos la otra línea que es esta. Y listo, amigos. Eso es todo. Como estamos pegando con pegante blanco y él es muy líquido, entonces debemos dejar que se seque un momentico para que al abrir ya tengamos bien pegado el círculo. Y así es como podemos hacer todo este tipo de proyectos. Lo único que nos queda es esperar a que se seque bien los que acabamos de pegar y venimos y los abrimos. Y eso es todo. Este es nuestro círculo. Esta es nuestra bola para hacer decoraciones en cualquier evento. Como les digo, podemos hacer cualquier cantidad de diseños. Aquí en este caso, yo hice este corazoncito, que lo único que hacemos es recortamos los cuadrados o los rectángulos. vamos a despegar acá y aquí fue donde lo pegué. Venimos y hacemos los cuadrados, los pegamos y cuando ya tenemos pegados los cuadrados, los círculos, le hacemos la forma del corazón. Entonces recortamos un cuadrado, le hacemos la forma del círculo, los doblamos y cuando ya los tenemos así, a esta figura venimos y le sacamos la figura del corazón. Y nos queda de esta manera. O sea, podemos sacar un corazón. Para sacar la campana, entonces hacemos rectángulos. Esos sí, todos son los rectángulos. En este caso, el papel no lo vamos a doblar hacia las esquinas porque son rectángulos, solamente los doblamos hacia adentro. Hacemos dos, cuatro o seis dobleces, los que queramos dejar la distancia del nido de abeja. O sea, dejarle esta distancia para que se vean los rombos. Entonces, lo vamos a doblar tantas veces queramos y hacemos exactamente igual. Cogemos cada rectángulo, lo vamos pegando uno encima del otro, uno encima del otro. Una línea así, otra línea no, una línea así, otra línea no. Y dejamos secar. Cuando ya dejemos secar, le vamos a sacar la forma de media campana. Y lo recortamos y listo. Esta es una forma práctica y muy linda de hacer este tipo de decoración. Un tip. Como hicimos un rectángulo, como pegamos rectángulos, aquí nos sobró este pedacito. que es precisamente este. Entonces, aquí está el rectángulo, ¿cierto? Esto fue lo que me sobró. De acá yo puedo sacar otra figura. Entonces, podemos utilizar y reutilizar muchísimo cada corte que hagamos de esto. Aquí me sale otra figura. Si yo quiero, la puedo extender y puedo utilizarla para decorar una pared como tipo guirnalda. Listo. Si no, puedo coger cinta de enmascarar. Lo vamos a pegar aquí en esta partecita. Vamos a unir. La cinta de enmascarar es muy buena porque nos puede ayudar a unir estas partes de una de las esquinas del proyecto. Ponemos la cinta, la aseguramos muy bien. Y si nos damos cuenta, nuevamente nos sale otra campana. Mucho más pequeñita. Podemos darle la vuelta. Si no, la podemos dejar así. Nos aseguramos de que quede bien fija aquí con la cinta de enmascarar. Y ya tenemos dos campanas. O sea, de un solo rectángulo sacamos dos campanas. Una grande, una pequeña. Y en la pared podemos hacer las decoraciones que queramos. Podemos hacer frutas también. Quedan muy lindas. En la página de Facebook de Aula Extra del Arte, yo allí tengo muchos diseños de estos. Son frutas. Decorando una fiesta de hawaiana. Entonces, fíjense que podemos hacer cualquier cantidad de proyectos con esta linda forma de doblar el papel. Nuevamente les muestro la campana. Y eso es todo, amigos. Espero les haya gustado. Es muy lindo, es muy práctico, es muy fácil. Recuerden que me pueden buscar en Facebook como Aula Extra del Arte y en el canal de YouTube como Aula Extra del Arte también. Y allí yo les podré dar todas las indicaciones que quieran. Les podré enseñar nuevamente si de pronto algo no quedó claro. Es muy bonito. Son muy lindos estos proyectos y muy fáciles. Amigos, muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado y les queden muy lindas sus fiestas. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!